Si tienes problemas con tu dispositivo de iOS, ya sea tu iPhone de última generación, un iPhone pasado o puede ser un iPad, pues vamos a resolver estos problemas. Si se queda en la manzanita, si tienes problemas de que se reinicia de manera frecuente, ya sabes los típicos problemas, ¿no? No se puede reiniciar el teléfono. Y bueno, pues vamos a hacer una recuperación, bueno, una reparación de todos estos problemas, más de 150 problemas que los vamos a reparar, cualquiera, puede ser que tu teléfono tenga cualquiera de esos problemas, uno o varios, así que vamos a repararlo sin perder nuestros datos, sin perder nuestra información. Eso es lo más importante, así que vamos a ver de qué se trata. Toda la información estará aquí abajo en la descripción de este video para que puedas obtener la herramienta. Así que vamos a iniciar con este tutorial, amigos. Comenzamos. Y bueno, amigos, esta es la página con la cual vamos a descargar esta herramienta, que está evidentemente para Mac y para Windows. Nosotros la vamos a utilizar en Windows y bueno, nos va a ayudar a reparar el sistema. Básicamente vamos a reparar todo el sistema de nuestra iOS. Recuerden, resuelve problemas para iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV. Lo único que tienen que hacer es visitar el link que les voy a dejar en la descripción de este video. Y adicional a ello, también tienen su canal de YouTube para que puedan ir, visitarlo y puedan ver algunos de los problemas que se pueden resolver con este tipo de software de manera muy, muy rápida. Es una galería de bastantes videos enfocados en reparar el sistema de iOS, como lo que es la pantalla negra que se queda en la manzanita de iOS, o problemas comunes, como de repente que tarda mucho en cargar o encender el sistema, etc. ¿Vale? Más de 150 problemas, los más comunes. Vamos a repararlos con esta sencilla herramienta. Amigos, para la descarga lo único que tenemos que hacer es darle aquí en descargar la prueba. Vamos a descargarla, simplemente tenemos aquí. Y esta prueba gratuita no nos cuesta nada. Nos va a ayudar a hacer estas reparaciones, ¿vale? Una vez instalado el software, amigos, esta es la interfaz. Como pueden observar, es bastante amigable. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar aquí el iOS a reparar. Lo que nos pide aquí es conectarlo, ¿vale? Y bueno, aquí vienen todos los problemas que ustedes pueden reparar. Viene, por ejemplo, que se queda en el logo de Apple, se queda parado con pantalla negra, por ejemplo. Y vienen muchísimos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, se queda congelado, ¿no? Se quedó trabado el iPhone. Muchísimos, muchísimos problemas. Por ejemplo, pantalla azul. De los más comunes, por ejemplo, sin servicio, ¿no? No carga o simplemente no se puede restaurar. Son muchísimos problemas. Entre los más comunes que es este, aquí tú vas a elegir, lo vas a conectar, vas a elegir que se queda en el logo de Apple, que es de los más, más comunes. Y le vas a dar aquí en iniciar, ¿vale? Una vez que le das aquí, tú simplemente empiezas a reparar el iOS. Por ejemplo, viene el Advanced Mode o el Standard Mode, que es básicamente el modo avanzado, el modo normal. Yo lo que recomiendo es, primeramente, darle en el modo estándar. Le vas a dar el siguiente. Si en el modo estándar, cuando lo repares, no funciona, aún así o no, no ves que realmente haya solucionado el problema, pues vas a aplicar el modo avanzado, que es un poquito más tardado, ¿vale? Y pues recuerda que en el modo avanzado se pierden tus datos. Es decir, de cualquier manera yo te recomiendo que respaldes en la nube tu información, ¿vale? En los dos métodos que tengas bien respaldado. Pero recuerda que aquí puedes aún así conservar tus datos, ¿no? Puedes ahí conservarlos en el iPhone, no pasa nada, pero en el modo avanzado se pierden todos los datos. Entonces, lo vamos a dar aquí en siguiente. Y simplemente seleccionamos el dispositivo. En este caso lo voy a dar aquí. Yo tengo un iPhone 6, lo voy a dar aquí en otros dispositivos. Y aquí te dice cómo acceder, ¿vale? Cómo acceder al modo. Simplemente vas a oprimir estos botones. Para los que tienen otro iPhone, por ejemplo, que vendría siendo el iPhone 7 en adelante, pues ya saben que no trae más tantos botones. Entonces aquí simplemente te dice que coloques estos dos botones. Simplemente los dejes apretados. Y eso los va a llevar prácticamente a lo que es el, pues como el inicio, ¿no? El inicio, el reinicio de lo que es donde se queda la manzanita, ¿no? Aquí estamos haciendo una simulación, ¿no? Ahorita, pues la verdad es que mi iPhone no está fallando, ¿no? Ya lo he reparado en las ocasiones anteriores, pero en este momento no está fallando. Entonces, una vez que ustedes lo tengan ya así, le van a dar en siguiente, ¿no? Simplemente aquí, en cuanto ya lo reconozca, ustedes van a oprimir los dos botones, simplemente. Una vez que lo tengan, pues simplemente le dan en siguiente y ahí descargan lo que es el firmware, ¿no? Van a descargar el firmware para que ustedes puedan, se instale automáticamente en su iPhone y ese firmware va a empezar a trabajar en la computadora conectado. Siempre tiene que estar conectado a lo que es el iPhone. Y, pues, una vez que ya va a reiniciarse el teléfono unas dos veces hasta que ya nos salga que ha sido exitoso, ¿vale? La descarga da algunos segunditos, muy, muy rápida. Y, bueno, recuerden, una vez que ustedes descarguen y ya se instale de manera automática, le dan siguiente, siguiente, lo que es el firmware, pues ya van a tener reparado lo que es su iPhone. Recuerden que para más información pueden visitar la página o el canal de lo que es TunesKit iOS System Recovery y le van a dar aquí donde se busca, le dan TunesKit y van a encontrar los tutoriales que necesitan para complementar porque son muchísimos métodos para reparar diferentes problemas, ¿no? De lo que es su sistema de iOS. Así es que ustedes van a complementar este video con alguno de estos videos que están viendo aquí y simplemente ya tendrían su iPhone reparado. Y, bueno, recuerden que la información de TunesKit iOS estará aquí abajo en la descripción del video para que ustedes se lo puedan descargar y también investiguen un poquito más de qué es lo que se trata, ¿vale? Recuerden que cualquier duda que ustedes quieran y que les aclare, déjenmelo en los comentarios. Yo les respondo a todos los... Y, nada, amigos, nos vemos en el siguiente tutorial. Cualquier cosa, no olviden dejar su comentario, pulgar hacia arriba y, bueno, eso ayuda bastante. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Bye, bye.